Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido Como arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Como olvidarte si he perdido la paciencia Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Como mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Como olvidarte si te pienso todo el tiempo Como borraré las huellas de tus alocados besos De que nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Como olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Como cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Como mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Como olvidarte si a cada paso que doy